Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. América jugará con favor de Televisa ante Toluca y Pumosunam. América se aseguró en un lugar en la siguiente instancia del Guardian en 2021 de la Liga MX, pero en las dos últimas jornadas de la fase regular, los dirigidos por Santiago Soláez podrían llevarse a otro premio. No solamente el ingreso directo a la etapa de cuartos de final, sino una mejor posición en la tabla general para poder contar con una ventaja en las llaves de las fiestas de grande de la localía o el rendimiento. Para eso, las águilas tendrán que sortear desafíos en condición de visitantes. En primera instancia, correspondiendo a la fecha 16, se enfrentarán a Toluca en el Estadio Nemesio X y posteriormente irán al Olímpico Universitario para vérsela con Pumosunam. Si ambos rivales llegan a los mencionados compromisos con la necesidad de sumar puntos para conseguir el boleto para la reclasificación, curiosamente los de Domex y los del Pedregal no podrán contar con su habitual ventaja en la altura. No utilizarán su localía al mediodía. ¿Por qué? En la clopla del público del francotirador del récord explicó la integridad de la transmisión de dichos encuentros que jugaría a favor del cuadro azul crema. Fue turno de Doña Tele. El AME clasificó sin broncas y ahora cerrará con visitas a Toluca y a Ciudad Universitaria, pero con ambos cambios notables. El domingo en el Nemesio X será a las 17.30 horas y ante Pumas será a las 21.5, explicó el colonista de récord medio refiriéndose a Televisa. Los entrenadores argentinos Hernán Cristante y Andrés Ligini alzaron la voz al respecto y se mostraron en desacuerdo, pero la decisión final pasó por la televisora en cuenta con los derechos de dichos juegos.